Recuerda que para ver más información o comprar este artículo El link te lo dejamos en la descripción de este video Fábrica Profesional Nuestra marca Easy SMX es una empresa grande profesional para fabricar los productos gaming Tenemos los certificados, la calidad es auténtica Y ya vende muchos años en Amazon Recibemos muchos comentarios de gusto de cliente Nuestro mandos ya se publica en todo el mundo como América, Europa y Asia Es muy popular por los españoles Conoce bien esta marca Easy SMX Compatibilidad amplia y Gamepad es compatible con PC, Windows XP y Vista Windows 7 barra 8 barra 8.1.10 PS3, Android via OTG Conmutación Dual X Input y Direct Input Compatibilidad con prácticamente todos los juegos existentes 2.4G Conexión inalámbrica La tecnología de transmisión inalámbrica 2.4G garantiza una conexión estable Proporciona un alcance de hasta 10 metros 32.8 pies Puedes sentarse lejos de la consola de juegos y divertirse jugando sin temor a la pérdida de datos o la interferencia de la señal Doble vibración El motor de vibración asimétrico te ofrece diferentes niveles de vibración, incluidos disparos a la cabeza, explosiones y colisiones, como si estuvieras en el campo de batalla Diseño ergonómico El diseño ergonómico de Gamepad coincide con tus manos Los mangos adoptan goma texturizada que aumenta la fricción, evitando que el sudor de las manos haga que el Gamepad sea pegajoso Confort total incluso para largas horas de juego Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com Para que veas las últimas novedades en distintas